Flor y Canto presenta En el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios ya en el principio él estaba con Dios todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe él era la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viera este mundo en el mundo estaba el mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne ni por voluntad del hombre sino que nacieron de Dios y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros hemos visto su gloria gloria que le corresponde como a unigénito del padre lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él clamando a este me refería cuando dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo de su plenitud hemos recibido todos gracias sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás el hijo unigénito que está en el seno del padre es quien lo ha revelado palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos amigos ayer en la noche celebramos lo que llamamos la noche buena hoy es navidad hoy estamos recordando el nacimiento del hijo de Dios luz de luz Dios de Dios luz de luz Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho bien esto que yo acabo de decir y que aparece en la proclamación del credo pues es está tomado en cuanto a las ideas principales de este prólogo de San Juan capítulo 1 versículos del 1 al 18 y entonces ahí San Juan se extraña para que nosotros podamos comprender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y que ha venido precisamente a redimirnos pero algo que es muy importante Dios no nos impone la fe si alguno no quiere creer en él si alguno lo rechaza Dios le da esa libertad cada uno de nosotros o yo en lo personal ciertamente me maravillo de esta humildad de Dios cualquiera diría pues ojalá a todos ya les dieran la plena conciencia de su existencia y de su amor y pues de alguna manera diríamos que está al alcance de todos pero Dios respeta nuestra libertad ahí hay otro valor que es muy importante el poder ser libres y ser libres en Cristo para ser libres Dios nos creó y por lo mismo bueno pues me apena me duele que haya gente que rechaza a Cristo y que rechazando a Cristo le hace daño al hermano y se hace daño a sí mismo por lo mismo a mí no me toca juzgarlos y mucho menos condenarlos orar orar por su conversión y por otro lado procurar yo cada vez estar más cerca de Dios para poder disfrutar de su bondad porque de la luz de Cristo de la luz que tú y yo captemos de Cristo esa luz nosotros la podremos irradiar hacia los demás ese es nuestro empeño vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios para poder compartirlo con los demás y entonces de esa manera nosotros vivir como hijos de Dios en esa alegría y en ese gozo que implica perdonar amar servir construir ya sé a quienes se guardan o viven en el odio en el resentimiento en el destruir en la envidia en la búsqueda del poder del placer son sus valores pero aquellos que hemos aceptado a Cristo tenemos otros valores que cuando los vivimos de manera individual y los vivimos además en familia verdaderamente nos hacen felices y nos ayudan a salir adelante si tenemos que ser testigos de la luz no yo no soy la luz lo que yo hago no es para que me vean y me admiren no es para que vean conozcan y amen aquel que nos ha creado aquel que nos ha redimido aquel que se ha hecho hombre aquel del cual recordamos hoy su nacimiento feliz navidad y permíteme que te dé hoy la bendición durante el tiempo de la navidad de aquí hasta la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo el 9 de enero te estaré dando la bendición como cuando vamos a misiones y bendecimos con un crucifijo ahora yo te doy la bendición con esta bella imagen pidiéndole a Jesús que nazca en tu corazón que esté en tu familia que la humanidad entera se abra a su mensaje de amor Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén